En el programa de rabia en Durango, en la Secretaría de Salud, nos encargamos de la vacunación, que es la prevención. La prevención para la rabia, y para que no haya rabia nuestra mascota y por lo tanto no nos da toda nuestra familia. La meta anual son 210.000 animales por vacuna, perros y gatos. Ahorita la fecha ya llevamos 198.000 animales vacunados. Y lo que resta del año, pues vamos a cumplir nuestra meta y a pasarnos un poquito más por todas las cámaras nuevas que se han venido presentando. Y la nueva, no esta nueva estrategia, pero sí estamos haciéndola un poquito más activa, la estrategia de la esterilización, que es la única forma que vamos a tener para eliminar los perros calleceros. Los perros calleceros son un problema de salud pública porque desecan en aire libre, porque están parasitados porque no los cuida nadie. Y nos están dando agresiones en personas, entonces estamos haciendo la campaña de esterilización. Esta es gratuita completamente, el centro de salud número uno, ahí en el departamento antirrábico, en el turno de mañana de turno de tarde. Ya estamos ahora implementando desde el día de hoy el turno de tarde, porque tenemos mucha demanda de la esterilización y esto es completamente gratuito. Aproximadamente tenemos detectados 9.000 perros de la calle en Durango, o sea en todo Durango, en todo el estado. ¡Gracias!